Hola amigos, soy yo de nuevo, TutorialesMoisés507, y en esta ocasión, les traigo un nuevo vídeo de cómo crear un server para nuestro Call of Duty 1. Bueno empecemos. Lo primero que hay que hacer, es irse a la descripción del vídeo, y descargarse estos 3 archivos, que son. El Comodo Fideware, el Crack para el server, y el Podam, son los únicos archivos que deben descargar xe. Ahora nos dirigimos a la siguiente ruta. Clica Inicio, luego a Equipo, luego a Disco Local C, y creamos una nueva carpeta. Y de nombre le ponemos, MyServer, o como lo quieran decir, jajaja xe. Después entramos a la carpeta. Después nos dirigimos a donde tenemos los archivos descargados. Y buscamos, el archivo que dice Codam, y le damos, Clic derecho y extraer aquí. Y esperamos a que se extraiga. Yo borraré el RAR porque ya no lo quiero xe. Bueno nos dirigimos a la carpeta extraída y la abrimos. Y sombreamos, todos los archivos que están ahí dentro y los copiamos, o cortamos, en mi caso cortar eje ccg. Y nos dirigimos, a la carpeta de nuestro server. Y ahí pegamos, todos los archivos copiados. Esperen un momento, que voy a eliminar esa maldita carpeta, que quedó en el escritorio xe. Muy bien, ahora vamos a la dirección, de nuestro Call of Duty 1. Y nos dirigimos a la carpeta mail de nuestro juego. Luego, ya hecho todo esto copiaremos los siguientes archivos. Cgame, mp, por 86.dll Localice de Spanish Pack 0, y el Pack 1 xe. Estos archivos que dicen Pack 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, los copiamos todos. Ahora vamos a la carpeta de nuestro server. Y nos dirigimos a la carpeta mail de nuestro server. Y ahí dentro daremos, Clic derecho y pegar. Esperemos a que se nos copien los archivos xe. Mientras que se copia, retrocedemos a la carpeta de nuestro server, y al archivo que dice Start My Server le daremos, Clic derecho y propiedades. Ya hecho todo eso, le ponemos la cantidad de jugadores, que quieren que entren a su server, en mi caso pondré 24 xe. Copiaremos este puerto en un globo de notas. Y en donde dice, your local it, adres pegamos nuestra it. Y para saber nuestra it, hacemos lo siguiente, apretamos Window más R. Nos saldrá esta ventana, y en ella escribimos, cmd, y le damos a aceptar. Nos saldrá esta otra ventana, y en ella escribimos, itconfig. Nos saldrá todo esto. Le damos Clic derecho, marcar, y marcamos la dirección it, versión 4. Y daremos Clic derecho, arribita de la ventana, y le damos a copiar. Ya hecho eso. Vamos y pegamos la it, en donde decía it local address. Ahora, copiamos todo esto, que no se quede nada xe. Vamos a la carpeta del server, y borramos esto. Y a Alexe que dice Code MP, le damos Clic derecho, y crear acceso directo. Y a ese acceso directo le cambiamos el nombre y le ponemos Start My Server. Luego le daremos, Clic derecho propiedades. Aquí primero que todo, hacemos un espacio, esto es muy importante. Luego damos Clic derecho pegar o Control más V. Y vamos a aceptar. Ya hecho todo eso, instalan el cómodo cide cual. Ya instalado, lo abrimos. Le damos a donde dice fide cual. Luego a donde dice, política de seguridad de la red. Luego a donde dice añadir. Le damos seleccionar, y a examinar. Aquí buscamos la carpeta de nuestro server. O sea equipo. Disco local C, luego entramos a la carpeta My Server. Y hacemos clic en el exe que dice Start My Server. Luego a abrir, aquí le daremos a añadir. Bueno aquí en donde dice acción pondremos, bloquear. En donde dice protocolo pondremos UDP. Y en donde dice descripción pondremos, saliente. Y lo dejamos así. Ahora vamos a donde dice, puerto de origen. Hacemos clic en donde dice tipo IA y le damos a puerto individual. Bueno, ahora copiamos este número. Que es el 20510. Y lo pegamos aquí. Y marcamos esta casilla. Y ahora vamos a donde dice puerto de destino. Y en tipo le damos a puerto individual. Y aquí pegamos el mismo número, y marcamos la casilla, y damos a aplicar. Ahora le damos a añadir. Ahora, en acción lo dejamos como está. En protocolo le damos a IP y en dirección lo ponemos en entrante. Y lo dejamos así. Y ahora damos a aplicar, y a aceptar XT. Y ahora abriremos nuestro puerto. Que es el 28962XDXD. Lo primero que hay que hacer, es entrar a nuestro navegador de Google. Luego buscamos, nuestra, puerta de enlace predeterminada, en CMD, y config. La copiamos y la pegamos en Google, XDXD. Ya hecho todo esto, tiramos a Enter. Nos saldrá esto. Ponen su nombre de usuario y su contraseña, si no se la saben me la preguntan, en chat privado y les paso la contraseña XT. Miren como yo abro el puerto, presten atención que no explicaré XTXD. Como podemos ver, ya he abierto el puerto XT. Bueno, ahora vamos a la carpeta mail de nuestro server. Y buscamos el archivo de texto que dice MyServer. Y lo abrimos. Bueno aquí ponemos el nombre de nuestro server. Que en mi caso le pondré, server de prueba XT. Aquí si quieren ponen su Facebook. Esta parte de aquí es importante, porque aquí es en donde va la paz, o contraseña del server XT. Mi contraseña será coro 1.1.1.xdxd. Cerramos, y guardamos ggg. Retrocedemos a la carpeta de nuestro server, y ejecutamos el XE llamado, StartMyServer. Ups se me olvidaba algo XE, vamos a donde tenemos nuestros archivos descargados. Y al que dice crack para el server lo extraemos. Y nos dejará este XE, o sea el crack, y lo copiamos o cortamos. En mi caso cortaré el XE. Nos vamos a la carpeta del server, y pegamos. Damos copiar y reemplazar. Esperemos a que se copie. Ahora abrimos el server XE. Y en la consola escribimos esto. Ya hecho todo eso, su server estará listo para usarse XE. Comprobemos si sirve. Como podemos ver, el server aparece on. Entremos a ver que tal. Pero tendré lag porque estoy grabando con cantancia XE. Los dejo para que lo vean como quedó XDXE. El server está listo para que lo vean como quedó XE. Nocturno. 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 ¡Suscríbete! Bueno como vemos el server ha funcionado correctamente Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya funcionado Den like y suscríbanse por favor amigos, suscribirse no les cuesta nada Hasta pronto amigos